Hola, hola, buenos días. Un nuevo día, sábado, de paseo. ¿A dónde iremos? ¿Qué lugares conoceremos? Uy, ¿dónde estamos? Ah, en el famoso paradero Landungsbrücke, cerca del puerto de Hamburgo. Uy, a ver, ¿con qué nos encontramos? Mira, esta embarcación va exclusivamente al El Filharmoní. Con ese ticket que yo te digo que se llama Tags Carte, entras y no encuentras nadie que te controle. Ahora, tampoco con eso no vas a comprar tu ticket, tienes que comprarlo, ¿no? ¿Qué pasa si te controlan? Son 60 euros de multa. Si quieres ir acá abajo, hay calefacción y si quieres también puedes ir arriba. ¿Ya cerraron? Ahí ya. Y si quiero, puedo ir por arriba. Mira. Por ti lo voy a hacer porque hace frío. Normalmente la gente se va abajo, pero arriba es más linda la vista. ¡Uy, mira qué hermoso! Mira, tremendo barcote este de acá. Este verde. ¿Verdad? Este es el puerto de Hamburgo. Este es el Elbe. Es un río, parece un mar, pero es el río Elbe. Surup Blyben quiere decir que ya se vayan todos porque ya van a cerrar la puerta. Está vacío porque esa parte, como te digo, en verano es full. Pero ahora que hace frío, no. A ver, me voy a poner acá para que veas cómo sale. ¡Uy, le va a salir! ¿Ves? Acá tiene un imán. Toda esta parte es un imán. Ya se despegó. ¡Uy, qué belleza! Va a dar la vuelta y vamos a ir al Philharmonie. Al El Philharmonie. ¿Qué te parece? Y arriba está el Capitán. Ya está a dar la vuelta. A ver, vamos por acá. Mira, allá está el Philharmonie. Mira, ahí está. Todos estos son los famosos ferry. Que es como tomar un bus. Te puedes ir a diferentes lugares. Te tomas un ferry, te bajas acá en el puerto, te puedes bajar en alto. Mira eso. Mira esa maravilla. Mira, ese es famoso Luciana Star. Es el barco azul. No sé si viste cuando una vez bailé la bamba adentro. Fue de noches precioso. Es todo azul. Los chicos están gritando que está frío. ¡Oh! ¡Ah! Es de la iglesia San Miguel. No sé si la puedes ver. Y ahora vamos a ver El Philharmonie. ¡Oh! ¡Qué bello! Acá está. A ver. Vamos adelante. ¡Uy! Mi mano está entera. Ese es el El Philharmonie. Al que no lo conoce, es una construcción que inicialmente su costo era 30 millones de euros. Y la gente decía, ¡guau! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo van a gastar tanto? Y se fue construyendo, 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 hasta que demoró 10 años y salió 800 millones de euros. ¿Qué te parece? El famoso teatro del Rey León. Mira qué lindo. Es un teatro que tiene 10 años y la gente sigue viniendo. Aquí están los ferries exclusivos solamente del Rey León. Imagínate. Para cruzar, pues, el puerto que está acá. Y vamos al teatro del Rey León. Es por acá. No. Sorry. Y acá está el plan de filharmonie. Es un poquito de gente. Que los estáis viendo. Hoy tengo varios videos. Que les lo puedas anunciar. Por dentro. De hecho, además, de tal vez. Algo que, de hecho. Las cosas propuestas. Las cosas propuestas. Las cosas propuestas. Y las cosas propuestas. Y las cosas propuestas. Muy, 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 muy aposta. Hay gente que está hablando de beneficio del carro. Que han habido el fallo, sin más fruto. Imagínate. Y ahora por lo que se acerca. Se ve en las iglesias, en Pernamburgo, las Tancen Tours se llaman, que son unas torres. Y acá está el paradero, y ahí vamos a bajar. Ahí está el Capitán, arriba, ¿lo ves? Estamos llegando a El Pelamoní, el puerto, y aquí está... ¿Dónde para él? Ah, aquí está el Capitán, con el aquel. ¿Sí? Sí. ¿Y? Oh, ¿y has filmado de arriba? Oh, todo, todo. Oh, esa belleza. Ah, sí. Agarra ahí la cámara de ahí. Sí. Ah. 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 aquí con imán por eso solamente necesitan una persona aquí arriba, porque tú ves aquí este borde este metal no, el imán eso es el metal ¿apara? sigue, sigue, para que vean como para mira, vas a ver, esto de acá baja suena una alarma para que vean que pueden ya salir, quieres salir o directamente regresamos si nos hacemos una redonda a la filamonía a ver, muestra la escalera para que vean como esta el imán no el metal con el imán no ya ya ahora, vas a ver uy, ves no si nunca hay que decirte que vayas para atrás y te esperes un rato ya, un momento me agarra el menú, esperate ya, la repo a ver, pasa tú primero ya mmm oooo, ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? a un descanso te muestro Los dulces típicos. Mira qué ricos los dulces. ¿Qué es eso? Sí, la arquitectura moderna. Encima de un almacén de tiempos pasados. Mira, ahí está el puente. Ese es el río. ¿Cómo se llama ese río? Sí, ese es el río Elbe. Y enfrente ves estos pequeños torres. Aquí hacen todas las sustancias que tú necesitas para maquillaje. Sí, ese es el sasol. Aquí compran todas las tiendas que hacen maquillajes y cremas. Sí, 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 sí. Adiós. Para alguien que se quiere, se se va a... Ok. Vamos aquí en la... Dice la Muni. Dice la Muni. Dice la Muni. Dice la Muni. Muy interesante. Mira a toda la gente que va a entrar. El costo es cero. No cuesta nada entrar. A ver qué dice por acá. Da la sensación de que sí costará, pero es gratuito. Mira la cantidad de gente. Qué bárbaro. Muchísima, muchísima gente. Oye este carrito. Este es el famoso Smart. Uno de los carritos más pequeños que existen acá en Alemania. Y dicen que son de la familia de Mercedes. Imagínate. Y lo usan para hacer delivery de un restaurante. Acá estamos en el puerto de Hamburgo con un fondo musical. Normalmente acá se encuentran músicos. La mayoría son turcos. Pocos alemanes. Por ahí si ves alemanes son chicos muy jóvenes. Ah, ya, mira. Acá está la marea baja. Ah, ya. Si no, no pueden pasar por acá. Ah, mira. No sé si ves la diferencia. Fíjate, la mitad. Y cuando está la marea baja, estas embarcaciones pueden pasar tipo Venecia. Cuando está muy alto ya no pueden pasar. Estamos en este puente. Y mira acá al frente. Ah, ya están. Y en la parte acá al fondo están los depósitos de café. Y acá está el puerto de Hamburgo. A ver, voy a cruzar. Es difícil. Acá si no pasas con el semáforo. A ver. ¿Ves? Qué hermoso. Porque en otros momentos cuando está la marea alta no pasan. Porque chocarían, pues, con el puente, ¿no? Pero ahora no. Mira qué hermoso. Y acá están también los famosos candados. Mira ese tren al fondo. Otra vez voy a cruzar. Es difícil, porque manejan como unos locos. A ver. Listo. Y esta es la policía. Imagínate. Esta casa antigua. De policía. Ahí está. Este es otro ángulo del puerto de Hamburgo. Y ahí se ve un poquito. El filharmoní. La estación de policía. La casa de Columbus. Christopher Columbus. Es Cristóbal Colón. Imagínate. Mira este tremendo puente. Es del mismo material de la Torre de Ige. ¿Ves? Mira, acá estamos en el puerto de Hamburgo. Y hay un señor que llama a la gente para que se vaya a pasear vestido de capitán. A ver, vamos a verlo. Estoy ya con él. Se burlan de él. Aquí sale su barco. Ahí está su barco. Brigitte. Ah, no. Birgitte. 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 Corríqueme más, bebé. Llamando a la gente. Y este barco rojo ha sido antes un faro, imagínate, de Inglaterra. Lo han traído acá y ahora es un restaurante, un café, un bar. Y adentro está la gente. Imagínate, se hospedan ahí. También hay shows, los lunes de jazz. Sí, eso es la marina de Hamburgo con los botes del deporte y... Aquí un faro que antes fue en la costa de Inglaterra y han traído por aquí y han convertido en un pequeño hotel con restaurante. Y el faro hasta ahora funciona. Funcioniert. Funcioniert, no. Funcioniert. Ya. Ya. Ok. ¿De acuerdo se verá? Sí. ¿De la armonía? Sí. Y quién está por todos los lados? La... La ripo. Mira con lo que me encontré en vivo y en directo. Ah, el famoso Luciana Star. Si tú quieres lo puedes tomar. Te das una vuelta. Para las personas adultas cuesta 20 euros. Y para los niños 10 euros. Es una experiencia maravillosa porque va despacio. Es muy seguro. Mira qué hermoso. Ah, y acá adelante tiene una especie de ruedas. Es muy bello, muy, muy bello. Vale la pena el viaje. La empresa se llama Rainer Abisch. Y es la empresa que lo contrata también al BB cuando hace sus eventos musicales. Y ya está para soltarle la soga. Mira qué hermoso. Mira qué hermoso. Es realmente bello. Ah, mira, acá está. Esta es la marca. Y esas son las ruedas. Enormes, enormes. Uy, impresionante. Uy, impresionante. Miren eso. ¿Ves? Ahora ya empieza a girar. Oh, y empieza a jalar el agua. Mira. Qué hermoso. Ya está el agua. Yo tengo un video bailando la bamba ahí adentro con el bebé que lo tocaba. Ah, mira. Vale la pena, ¿no? Darse una vuelta por todo el puerto de Hamburgo. Una hora es más que suficiente para que te tomes fotos. Para que tomes algo, para que comas algo. Realmente maravilloso. ¿Ves el agua? Ya está llamando a la gente. Uy. Mira a toda la gente. Todo el mundo mirando. Es un espectáculo en realidad. Ah, valió la pena. Ah, ¿qué tal? Me estoy mojando. Ya sale. Luciana, ya le sacaron la soga, ¿viste? Uy, ahí está el agua. Uy. Qué emoción. Uy, ya sale. Ya sale. Uy, mira, acá es lo que yo te digo. ¿Ves los imanes? Ah. Esos son los imanes. Ya se soltó los imanes. Ah, se va. Ya se soltó. Ya se está yendo. Hay que ser un artista para manejar tremenda embarcación. ¿Ves? Se alejó del puerto de Hamburgo. hermoso. Hermoso. Se fue. Adiós, Luciana. Bellísimo. Sí, ahora empieza la pequeña viaje por el puerto de Hamburgo. Vamos a ver otro paseíto más. Vamos a que sea un paradero. Para los que nunca han visto estos videos, en el puerto de Hamburgo. Acá hay otro barco azul más pequeño. Y todo esto es una empresa que tiene 30 embarcaciones, imagínate. Solamente de una familia. Ahí está el Harrock. Hay un hotel que se llama Happen Hamburg. Más embarcaciones azules. Toda la familia se apellida Abby. Uno es... Rainer. Cada uno tiene su nombre. Son varios hermanos. Mira qué hermoso. Esta parte es muy bella. Ahí hay un barco, ¿no? ¿Qué cosa es eso? Es un... Lo están arreglando. Lo están reparando, ¿no? Son los pequeños cruceros que dice bebé. Y ahí los reparan. Se llaman TOC. En el TOC 12. Este es un TOC 10. Y ahí los reparan a todos, ¿no? Acá está el museo, ¿no? Es el museo de los... Marineros, de los capitanes. Mira, a pesar del frío, la gente está acá porque es soportable, ¿no? No. 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 y acá ya prácticamente están descansando porque no hay mucho movimiento en el verano hay más movimiento ahora no tanto pero todos estos son los ferries que van a Blanquenecia, al Rey León a diferentes lugares y allá es el paradero del Fish Market donde antes vendían pescado y ahora se llama Altona y ahí vamos a bajar y esta es otra parte que es con calefacción y con techo a ver, vamos a salir ya se está pegando se ve que está filmando uy, listo ves, con esa alarma quiere decir espérate hasta que deje de sonar para poder salir listo uy, listo, listo, listo ves, estamos en otro pueblo y todo con una sola tarjeta este es el famoso ferry ahí hemos estado se va mira, entran con bicicleta con silla de ruedas con perro con lo que fuera todo vale y ahí se va ves este es el ves y ahí tiene un imán y sale ahí se separa mira adiós y donde estoy no es una pista es un lugar flotante miren adiós se va uy, hay otro son como si fueran buses imagínate si ya, entonces este es Altona el fish mark antes venían pescados imagínate pero vamos a regresar ¿va a venir para acá? si, este allá corre, 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 corre bueno, vamos a regresar otra vez acabó el viaje ay, bebé listo ahora subimos a este otro así te la puedes pasar paseando 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 son totales cartes de 6 euros ¿qué te parece? a ver ahora regresamos al puerto de Hamburgo nuevamente ves y ahí dice ¿cuál es el próximo paradero donde empezamos? Landusbrücken primero el orden salen primero y después entramos todos si no tocan la alarma uy ¿a dónde vamos? afuera, adentro adentro, ¿no? ¿no ves? ahí dice surubbleiben quiere decir ya entra ¿ves? se cierra y listo uy, está full mira acá tienes café pesito galletitas vino salchichas de todo ahora estamos en la parte con la calefacción mira qué lindo es relajante ahora la repo se despide por hoy día una pequeña vuelta por el puerto de Hamburgo y vamos a llegar en un momento a los Landungsbrücken a los ¿cómo se llama en español? a los alrededores de Hamburgo ¿y qué cosa es lo que le tiene que decir a la gente? ¿y qué cosa es lo que le tiene que decir a la gente? allá todos tienen que poner sus me gusta, un comentario, suscribirse, sí, eso es y empanita dice adiós oh fíjense como apague la máquina que vean esta maravilla sí, hasta ahora hasta el último de la batería mira qué hermoso allá está el Philharmonie acá estamos calentitos en el último de la batería y